...de lo que no queríamos para que la gente de aquí estuviera aquí. Estamos hartos. Pedimos que se ponga punto final a esta historia. No puede ser que la gente que nace aquí, que crecemos aquí, que no sabemos nada de nuestro país, que lo sabemos todo de aquí, cuando vayamos a una universidad se nos pregunte de qué país somos. ¡No puede ser! Primero, no vamos a hablar del hombre blanco y el hombre negro, porque no vamos a ser hipócritas. El hombre blanco nos ha dado mucho. Hay muchas familias aquí que gracias al hombre blanco han podido seguir adelante. Gracias. Pero no vamos a mentir tampoco. Gracias al hombre blanco estamos aquí hoy. Porque en nuestros países teníamos recursos. Podríamos seguir adelante. Nos han traído aquí, nos han dejado sin nada y hoy venimos aquí a trabajar honradamente y se nos mata. No robamos a nadie. ¡Bien! ¡Basta! Teóricamente, en el país, en este estado, no es ilegal no tener papeles. Pero sin embargo, aquí en Barcelona tenemos la CIE, que es un centro interno cerrado para personas que no tienen papeles. ¿Cómo se entiende eso? No es ilegal, pero nos encerramos. Se les da un trato inhumano. Se les trata como si fueran mierda. Porque es como se les trata. Pero aquí fuera no se saca en la televisión eso. Las muertes nuestras, si no es porque todo el mundo se mueve, no salen las televisiones. Y el racismo nos está matando. Salgamos a la calle porque tenemos que hacer nuestra lucha, porque hay mucha lucha. Y más las que somos negras y mujeres, tenemos mucha lucha porque somos negras y somos mujeres. ¡Basta! ¡Basta! Buenas tardes a todos. Antes de nada, me gustaría decir que se me pone la piel de gallina al ver tanta gente aquí reunido. Tanta gente, tanta gente que se han desplazado de lejos, de cerca, para estar aquí hoy, defendiendo una causa, defendiendo la muerte de un ser humano. ¡Vamos! ¡No más muerte! ¡No más muerte! Se llama una persona ilegal, una persona que vende en la calle para tener algo de...